Soy una mujer hecha y realizada al amparo del ejército, sea sus vidas y crecer con entusiasmo y una vocación del ejército o con mi carácter indigente, que han sido puestos a prueba en muchas veces en diversos ámbitos en los rigores de la vida castanense. El patrimonio más importante de Campeche es su mente y en ella hay que invertir para su agradecimiento. Sin el talento de las mujeres, Campeche y México estarían incompletos. Hoy Campeche reconoce y premia a una mujer que sin duda es base de la fuerza fundamental de las mujeres, de una familia campechana tradicional más, con principios y con valores, de una familia campechana que todos los que estamos aquí conocemos. Por ello, amigas y amigos, son los tiempos para renovar y para fortalecer el trabajo en unidad por Campeche, trabajando juntos con los mejores proyectos y con los mejores programas, trabajando de la mano todos los que queremos el desarrollo y la transformación de nuestro Estado. Vienen años por delante que no serán fáciles, pero con la fortaleza y el compromiso de todos y cada uno de ustedes, aportándole a Campeche desde el lugar más humilde donde se encuentre, será la base fundamental para que Campeche crezca y crezca en grande.